¡Hola! Soy el pastor Enrique Reyes de Spring Crest Baptist Church aquí en Houston, Texas. Y quiero además decirles que vamos a hacer una serie de videos sobre cómo ganar almas. La idea detrás de estos videos es que vamos a disectar la presentación de ganar almas en las diferentes secciones para que uno entienda por qué predicamos como predicamos el Evangelio. La segunda cosa que les quiero dejar es la razón de estos videos también es para animarles y darles confianza de ir a ganar más almas, hacerlo con más frecuencia y si nunca lo han hecho, que lo empiecen a hacer. La Biblia es muy específica y nos instruye de que debemos de ir a hacer el primer amor, de que debemos de hacer el trabajo de amor, el primer trabajo, el labor de amor, como dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener ese ardor, esas ganas de ir a ganar almas a Cristo Jesús. En Proverbios 11, versículo 30 nos dice, El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces la Biblia nos está diciendo, Dios nos dice que la sabiduría, una de las claves de tener sabiduría bíblicamente es ganar almas. Y el camino bíblico al cielo es lo más importante, el mejor regalo que uno le puede dar a alguien más. Porque Cristo murió y ya pagó todo, ahora nada más es de creer en el nombre de Cristo Jesús para ser salvos. No nos vamos a adelantar, quiero dejarles otros versículos. En Hechos, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice o nos da el ejemplo de los apóstoles y los discípulos que ellos iban y ganaban almas. La Biblia nos dice en Hechos 5, versículo 42, dice, Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces la idea de estos videos es no cesar en enseñarles y darles el ánimo de predicar a Jesucristo. En grupos y pastores y iglesias que piensan como nosotros, hay mucho material y mucha información, instrucciones en inglés, pero no existe mucha información e instrucciones en español. Entonces la idea es ayudarles a ustedes que tienen familia aquí en los Estados Unidos que predomina con el español o que van y visitan sus países de origen y no tienen la oportunidad de predicar porque nunca han practicado el evangelio en español o no saben cómo dar la presentación en español. La Biblia también nos dice en Romanos 10, versículo 15, que es algo hermoso eso de ganar almas. Dice en capítulo 10, perdón, versículo 15, dice, Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Obviamente si la Biblia nos dice que son hermosos los pies de los que predican el evangelio de la paz, nosotros tenemos que ir a tocar las puertas. No podemos estar sentados en la congregación, en la iglesia, y pensar que con eso estamos haciendo el trabajo de Cristo Jesús. Y nosotros sabemos también que la Biblia nos dice que Dios se decepciona o que se puede hasta enfadar con nosotros si nos estamos dando el evangelio. En Apocalipsis 2, tenemos un ejemplo de eso. En Apocalipsis 2, versículo 4, Dios está hablando a las iglesias y Dios dice, y Dios dice en Apocalipsis 2, versículo 4, dice, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros creemos y estamos convencidos que ese primer amor es el amor de ir a ganar almas. Y luego está, después habla de que hasta nos puede quitar esa luz que nosotros tenemos del Espíritu Santo de poder alumbrar al mundo y darles el evangelio de la paz y del bien de Jesucristo. Entonces la idea es dejarles con este ánimo y con estas instrucciones. Quiero darles dos cosas que deben de buscar. Número uno, si ustedes están atendiendo una iglesia en donde no están predicando la palabra de Dios sin filtro, en otras palabras, además les predican lo que ustedes quieren escuchar o cosas que no van a ofender, busquen una iglesia donde predican toda la palabra de Dios. Lo bueno y lo malo, lo que ofende y lo que no ofende, lo que anima y lo que desanima. Porque no nada más es importante ir a la iglesia para sentirnos animados, sino para también aprender que nosotros somos pecadores y necesitamos que Dios nos guíe en cómo mejorar nuestras vidas. Pero número dos, también es encontrar una iglesia que tenga el programa más importante que es el de ganar almas. Yo prefiero ir a una iglesia donde exista más un programa y ese programa sea el de ganar almas, a una iglesia que tenga todos los programas, el programa de los niños, el de coro, el de ir a servir a la comunidad. Pero si no tiene el programa de ganar almas, entonces esa es una iglesia que no tiene la luz de Dios alumbrando al mundo. Entonces busquen ese tipo de congregación, ese tipo de iglesia. La idea de estos videos es disectar la presentación. Después de darles todos estos consejos o esta ayuda, al final vamos a hacer un video dando la presentación en español, cómo debe de sonar. Y luego después de todo eso, también les vamos a dar versículos de cómo lidiar con las religiones falsas, como los testigos de Jehová, como los mormones, los católicos, los adventistas del séptimo día, los pentecostés. Todo eso va a estar incluido. Entonces, todo lo que les quiero dejar hoy es que empiecen. Si no saben dar el evangelio, vayan y sean compañeros silenciosos. Observen y oren para el compañero que está ganando almas. Y si no tienen la oportunidad y tienen la confianza y el ánimo de hacerlo solos y no tienen con quién ir, entonces espero que esto les ayude para que puedan empezar a ir a tocar almas para sus hermanos y hermanas que eventualmente van a ser sus hermanos y hermanas en Cristo. Gracias.